Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Electron TubiTuber, calidad, precio y hoy vamos a reaccionar al hombre entre los dioses y mejor amigo del empleador, por parte de nuestro gran y poderoso servidor, Malkador. No, mira, Malkador es el tipo, digo, el 3-1-1-1, sí, ese es el más bueno, es más que decir, comencemos. Ah, ya. ¿Neogenes y Evangelion referencia? Ay, coño, se pegó esta baila. ¿En qué sentido? Ah. Como uno más entre millones y millones alrededor del cosmos. Pues, ¿qué podría ser un simple mortal ante los máximos poderes que rigen la realidad misma? Bueno, existió uno... Verga, ¿qué? El marcado. El marcado. Al, Dios mío. Si no, que logró colocarse por sobre todos los demás. Hasta que... A la verga. Al lado del mismísimo emperador, como su mano derecha. Al, Dios mío. El nombre que estaba sobre los astartes, custodes e incluso los mismísimos primarcas. Marca, a la verga. Malkador, el cinturita. O como también lo llamó su gran amigo el emperador, Malkador, el héroe. Ahora, puede que este viejito no parezca la gran cosa. Seguro escuchaste cómo se lo menciona un par de veces andando alrededor de Big E. Pero, lo creas o no, estamos hablando de uno de los... Hay que saber estar hecho el premio, ¿no? ...y complejos para el imperio de la humanidad y Warhammer 40.000. De hecho, sin Malkador, posiblemente no existiría el imperio. Bueno, puede ser, pero vamos a ver qué locura es. ...debemos regresar muchos, muchos años atrás. Pero yo sé que no todo el mundo tiene tiempo para estos videos de largos de 20 minutos a más. Por lo tanto, ¿no es aquello que quieran una visita express al contenido de Warhammer 40.000? No te preocupes. Si deseas conocer el secreto de cómo un simple mortal se convirtió en el archienemigo de los dioses y logró que los inmortales primarcas lo vieran como un igual, aquí está la respuesta. Todo eso lo logró gracias a... ¡World of Time! ¡No! ¡No vamos a ver! ¡No! ¡Mágicamente conseguiste un tanque, pero resulta que no sabes cómo usarlo! Ahora eres la vergüenza de tu ciudad. ¡Ten tráficazos increíbles! Todo esto acompañado por millones de... ... y millones de usuarios como esta maravilla! Con un sistema de... ... que permite a cualquier robato a convertirse en extra huevo. ... un tanque premium gratis, 250.000 créditos, un tanque premium y tres tanques de alquiler para tus primeras diez batallas. Ahora sí eres amado por todos y tanto volvió a ponerte en la lista de los guapos. ¡Gracias, World of Tanks! Ahora sí... ... si algún día hubo esto. ... por completo la historia de este hombre. Debemos volver varios siglos atrás. ¡Dios, menés! No me refiero a la era de la herejía de Horus, ni a las guerras de unificación, sino a la era dorada, diagonal, oscura, de la tecnología. ¡Hala, verga! ... en estos años que la especie humana logró su mayor punto tecnológico, creando máquinas que desafían las propias leyes de la física, rompiéndola en varias ocasiones para el beneficio de nuestra especie. Intentar describir las máquinas que creamos en aquellos años... ... que ha sido algo muy difícil, pues para nosotros solo sonaría como la más fantasiosa de las magias. Pero, no te confundas, todo fue logrado únicamente por el ingenio del ser humano, alcanzando la dominación galáctica total. Millares de mundos fueron sometidos sin mucha resistencia, además que todos los habitantes del imperio de la humanidad vivían en perfectas vidas, lejos de la muerte, la enfermedad o el dolor. Aún así, no es todo claro, pero parece que teníamos un pequeño problema. ... nuestra raza solo era capaz de pensar en el futuro y el presente, ignorando cada día más y más. Y honestamente, puedes culparlos, lo que antaño fueron las maravillas del hombre, se quedaron obsoletas. ¿Qué es una sucia pirámide comparada con estaciones galácticas del tamaño de planetas pequeñas llenas de armas capaces de utilizar el tiempo mismo para defenderse? ¿Qué es lo que nos parece como el David de Miguel Ángelo cuando podemos moldear perfectamente montañas enteras en cuestión de minutos a nivel molecular? ... pero no solo eso, cada vez más y más, el ser humano se acercaba a descubrir los secretos del caos. Para ese entonces, nosotros veíamos la deformidad como una dimensión paralela que utilizar únicamente para viajar entre las estrellas más rápido. ¡Punto! Pero tal vez menos debíamos descubrir los horrores que se ocultaban en este lugar. Es debido a todo esto que se creó una organización secreta simplemente conocida como... ...los Sigilitas. Realmente sabemos muy poco sobre estos tipos, pero esa escasa información disponible nos dice que los Sigilitas, que se traduce como los portadores del sello, tomaron la misión de salvaguardar todo el pasado de la humanidad. Seguro que perdieron. ...seguro que perdieron. ...reguardando varias de las más grandes maravillas alguna vez creadas por nuestra especie debido a que según estos tipos, la naturaleza de los dioses del caos, los cuales ellos conocían, era erradicar todo rastro de la humanidad. ...el pasado con tal de impulsar un futuro más entretenido para ellos. Pues como dice el tema, los que olviden la historia están condenados a repetirla. Y que los Sigilitas no podían permitir que el pasado de la humanidad sea borrado. Además que juraron hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitar el contacto entre el hombre y los dioses oscuros. Por lo tanto, estos tipos eran capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus fines. Y me refiero a cualquier cosa. Crees a ellos, los dioses oscuros fueron frustrados en múltiples ocasiones. ¿Cómo qué sentido? ...recuerden todo lo que vivimos para no olvidar las viejas lecciones del pasado. ¿Quiénes formaron parte de los primeros Sigilitas, Leo? ¿Cuáles serán sus métodos de acción? ¿Llegaron a luchar directamente contra cultistas? Estas y más preguntas tienen que estar rondando tu cabeza. Pero por desgracia, no existe respuesta alguna. Lo que sí sabemos es que, lamentablemente, a pesar de todos sus esfuerzos, no fueron capaces de detener la rebelión de las máquinas. Aquella que causó la caída de la humanidad y la llegada de la vieja noche. A la verga. Durante estos años de la más absoluta miseria, lograron mantenerse activos gracias a que su fortaleza en el Melaya aguantó sin muchos daños. Desde ese lugar comenzaron a viajar por toda la tierra destruida para salvar más del pasado de la humanidad. Ahora sí, luchando violentamente contra los llamados tecno-bárbaros que gobernaban el planeta. Esta tecno-barbarie continuaría por miles de años. A la verga. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Quiero saber. A la verga. No sé, es raro que lo diga de esta manera, pero realmente no estamos seguros de qué pasó aquí. El propio Marcador asegura que él nació, pero el hombre, digamos, que no suele ser la fuente de información más confiable sobre su propia imagen. Así que algunas personas todavía siguen especulando de que él pudo haber sido creado de alguna manera, por lo que voy a dejar las puertas abiertas para que tú creas lo que quieras creer. Lo que sí sabemos es que el niño fue bendecido por tres dones. Número uno, la inmortalidad, pues sería un perpetuo. No importa lo que le hiciesen, él siempre se regeneraba. Número dos, poderes psíquicos, siendo uno de los más poderosos que jamás han existido. Y número tres, un intelecto superior. Quizás es el hombre más inteligente de la historia, solo por debajo de cierta figura dorada que ya veremos más adelante. El emperador. Sea cual sea su origen, él afirma que desde el momento que abrió los ojos, nunca ha olvidado un solo detalle de su vida. Desconocemos cómo fue su infancia, si tuvo una. Bueno, eso puede ser, no tuvo nada. Número dos, que nació específicamente. Él mismo asegura que fue parte de los sigilitas, pero nadie realmente es capaz de confirmar esto, pues se cree que estos tipos fueron destruidos mucho antes de que Malkador fuera capaz de unirse a ellos. Otros creen que él sí logró unirse a los sigilitas, pero debido a que... Yo creo que los sigilitas fueron los que lo crearon. Solo quedaría él con vida, convirtiéndose en el último a encargar la responsabilidad de cuidar el pasado de la humanidad. Durante sus horas más oscuras, él debía estar allí. Fue gracias a esta necesidad de preservar nuestra historia que juró hacer todo, todo, para conseguir su misión. No importa lo oscuro o terrible de sus crímenes... Bueno, sí, es todo por la humanidad, señores. Entonces, además, por favor, aún su verdadero nombre, Braham Alcador, recorriendo la Tierra, buscando todas las maravillas de la humanidad. Se dice que no existía crimen que no fuera capaz de cometer. Ninguna atrocidad era demasiado grande para él. Con su inmenso conocimiento y vastos poderes psíquicos, Braham Alcador condenó a miles de inocentes a los peores destinos imaginables. El último y más grande archimago de Tierra causó una destrucción como nunca antes se había visto. Para él, los fines justificaban los medios. Quizás sería por eso que el emperador terminaría buscándolo. No sabemos cómo fue su encuentro, si lucharon o solo hablaron. Yo creo que hablaron nada más. Estos dos entraron en contacto cuando el emperador aún era un simple caudillo más del montón, antes incluso de la creación de sus guerreros Trueno. Existen pocos momentos en la historia que han impactado tanto el destino de nuestra especie como la reunión de estos dos hombres. Además, como curiosidad, supongo que fue cosa del destino que Alcador se llamase así, pues sin querer sus padres o creador le pusieron el nombre de un antiguo profeta fuertemente referenciado en el Corán. Aunque no lo pudieran haberlo sabido en este punto, Al-Qirir estaba destinado a ser el siervo más justo de Dios según las antiguas tradiciones, con la luz de una gran sabiduría y conocimiento sobre la magia, el cual comparte este conocimiento secreto con los hombres y ayuda a quienes más lo necesitan. Y ahora ahí estaba, ante un hombre hecho de luz y conocimiento eterno. Sería la única persona con la que el emperador compartiría todos sus secretos. Y me refiero a todos, cosas que el mismísimo Constantin Baldor era capaz de conocer. Si quieres hacer más de Constantin Baldor, le dije un video a buscarlo. Está bastante guapo. En fin, todo su plan. Ya lo veremos después. Los dioses del caos, la conquista galáctica, absolutamente todo, fue confiado a Alcador. Por lo visto, este aceptaría unirse a él luego de conocer el plan a largo plazo, ayudándolo en esta visión. Pero le dijo que ningún rey podía gobernar sobre algo así. Si quería realmente unificar a toda la humanidad, este necesitaría algo más grande, algo más poderoso y señoría. El trono dorado. Necesitarían a un emperador. Así es. Él fue quien le sugirió a Big E tomar el título de emperador de la humanidad. A la verga. A la verga faltando. También necesitaba desaparecer. A partir de ese momento, una figura caminaría al lado del emperador, portando una túnica y sosteniendo un águila imperial, solo llamado Malkador. Y portando el título de El Sigilita. Lo curioso es que nadie tenía idea de dónde demonios salió este título, pues recuerden, los sigilitas eran una organización secreta, por cierto, significaba portador del sello, pero pensaron que era portador del sello imperial. Pero era más como un chiste interno entre el emperador y Malkador. Ellos sabían lo que era y el resto no, así que se reían un poquito el secreto. En fin. El título no estaba solo por los jajas. Malkador, aún ayudando al emperador, nunca dejó de lado su tarea principal. De hecho, su nuevo aliado le daba a los hombres de equipo necesarios para recuperar más de las antiguas maravillas de la humanidad. Se dice que en la bóveda personal del Sigilita podíamos encontrar cosas como los girasoles de Van Gogh, la Mona Lisa y muchas de las obras y trabajos de Da Vinci. que como pequeña curiosidad se convirtió en el artista favorito de Primarka Perturabo. Incluso durante las guerras de unificación, Malkador logró recuperar la piedra Rosetta, guardándola en su colección. Tiempo después, cuando el emperador comenzó el proyecto Primarka, fue Malkador quien sugirió que fuesen todas mujeres, pensando que así podrían llevarse mejor. El emperador solo se rió sin tomar el merchandising que Malkador tenía en mente y se fue de allí asumiendo que su amigo bromeaba. Ay no, tremendo error. Y es que esa era su relación. Si bien en un principio todo inició como una misión de mutuo beneficio para conquistar la galaxia, poco a poco Vic y Malkador comenzaron a desarrollar un verdadero y genuino lazo de amistad que no estaba atado por la pérdida pues los dos eran inmortales, así que siempre serían panas forever. Panas forever. Ay no. A la verga. Pagadísimo. Muchos tienen estado de muy alta estima y es normal. Sus hazañas psíquicas, si bien son pocas, son absolutamente sorprendentes. Cuando encontraron a los Primarkas, él dudó en un principio de ello, pero no porque habían sido tocados por el caos, sino por el contrario, notaba poca exposición a estos. Esto era tan raro que el mismísimo Constantin Baldor iba a pedirle respuestas. ¿Cómo era posible que no los hayan tentado corrompido? Los tenían en las palmas de sus manos. Podían haber sido suyos en cualquier momento. Pero Malkador le recordó al Capitán General de los Custodes que jugar está en la naturaleza de los dioses. Pensando que si bien los Primarkas se mostrarían leales en un principio, esto no significaba que los dioses habían terminado con ellos. A la verga, es verdad eso. Son unos jodidos. Con sus hijos al ser encontrados, esto variaba dependiendo de cada uno y en algunas ocasiones él directamente legaba esta tarea al propio Malkador. Sí, lo sé, padre del año. Mejor que Goku. No lo tomaba de buena manera. Con el tiempo aprendían a respetar al viejo, al cual comenzaron a llamar Tío Malkador. El único tío al cual sí dejarías que te sentaras en su regazo. Pero en fin, algunos utilizaban esta palabra más con desprecio. Como era el caso de Oro, no se llevaba nada bien con Malkador. Pero en el momento lo hacían el más puro cariño concebible, como era el caso de Lehman Ross y Sanguíneos. Esto se debe a que, a diferencia de su padre, Malkador trataba a los primarcas como seres humanos dignos de confianza. Hablaba con Dios, intentaba... El emperador metió la pata ahí, señores. Metió fe a la pata. Raro, ¿verdad? Pero en fin, mientras más se expandía el imperio, más influencia tuvo Malkador en él, siendo nombrado como el primer señor de tierra, gobernante mortal de toda la humanidad, señor del administratum. Pero en las sombras, también cargaba con un papel secreto, el gran maestro de los asesinos, siendo él la mano oscura del emperador, quien mandaba a los más poderosos asesinos de la galaxia a realizar golpes clave. Asesinos capaces de rivalizar en habilidad con unas tartes. A la verga. El emperador enviaba a Malkador a encargarse de un asunto, la gente sabía inmediatamente que esta era de la más alta y absoluta importancia. En los pocos, poquísimos casos en los que el gran mago fallaba, era el propio emperador quien se encargaba... A la verga, si le cagaron la vaina. ... podía contar la amenaza. De esta manera, se volvió la voz del emperador. Su palabra era ley. A pesar de que posteriormente clamaría ser un perpetuo, esto, como todo en su historia, tiene algunos puntos en contra. Por ejemplo, el hecho de que Malkador envejecía. Se decía que con el pasar de los años perdía más y más poder, tomando la imagen de un anciano decrépito, algo que lo fue constante. Uno extremadamente poderoso gracias a sus habilidades psíquicas, pero anciano, al final del día. Además de la degradación de su fuerza, ya mencioné anteriormente, era constante, por lo que realmente es un perpetuo, no lo sabemos. No creo, no creo, por ese lado no creo. Otros creen que, debido a que ese segundo psíquico más poderoso que existe, está ayudando al emperador a luchar contra los dioses oscuros para mantener fuera su influencia de tierra, por lo que ese desgaste constante sería el responsable de su estado. Pero todos son teorías al final del día. Puedes creer lo que quieras. Bueno, cierto. A la verga. ¿Por qué? ¿Por qué extraña? Pues lo clonaría, fusionando el ADN Eldar con el ADN humano, porque, ¿por qué no? Creando un híbrido llamado a él Wintor, con el cual compartía todos sus secretos. Todos sus secretos. Se dice que cada cierto tiempo, atormentado por estas horribles revelaciones, Wintor tomaba su propia vida de mil formas distintas. Cada que pasaba, Malkador solo abría un congelador lleno de clones de este tipo y lo volvía a activar hasta que los horribles secretos regresaban para atormentarlo. Ah, qué triste. Pero en fin, aparte de todo esto, Malkador también sería quien tendría la oportunidad de acabar con la herejía de Horus antes de que ésta siquiera iniciase, pues un precorrompido Horus junto con Alpharius y el Khan decidirían ir a hablar con él para dejar en claro algunas cosas. Pero por parte de los primarcas, su legado debía estar por encima de los mortales quienes cada vez ganaban más y más influencia. Que Malkador no debía creerse la gran cosa solo por caminar al lado del emperador. Y en esta disputa, Keorus comenzó a hablar de sus hermanos caídos de la segunda y onceava legión. Hola, verga. Contra las órdenes del propio maestro de la humanidad. Sin temblarle la mano, el sigilita atacó a Horus. Con sus inmensos poderes, logró hacer caer de rodillas al señor de la guerra. Claro, esto causó que su cabello ardiese, su espina dorsal se cocinara, su visión casi desapareciese. Lo más cercano que estuvo a morir en un buen rato. Pero usted cree que de haber seguido, podría haber acabado con Horus. A la verga. Fue detenido por los otros dos primarcas que rogaban por la vida de su hermano. El señor de la guerra nunca olvidaría esto buscando acabar con él por tan grande ofensa. Cuando la heredía de Horus comenzó, Malkador no solo organizó los mayores asesinos de la galaxia para cazar al architraidor, también brindó apoyo a los primarcas, intentando traer a varios de los traidores nuevamente al lado imperial. Sería en esta, las horas más oscuras de la galaxia, los primarcas se reunieron. Algunos menos por el amor al emperador y más por el respeto que el sigilita despertaba en ellos, como fue el caso del Khan. Y es que el sigilita demostró ser el apoyo emocional que todos necesitaban en aquel entonces. Dándole fuerzas a un desesperanzado rogaldor. Bueno, es locura todo esto porque si no, o sea, básicamente toda la galaxia se fue a la verga por problemas familiares. Ah, que, porjame, tendría que ser. Los cuales serían conocidos a futuro como los caballeros grises y durante el asedio final a la terra fue él quien organizó la fuerza que posteriormente sería conocida como la Santa Inquisición, permitiendo al imperio mantenerse con vida durante los siguientes 10.000 años. Quiero que sepa que todo lo que estás escuchando ahora mismo es un mega resumen. Toma este video como un aperitivo a lo que posteriormente será una saga de videos para explorar a detalle la imagen del sigilita. O al poder morir de viejo. Hay mil cosas que decir y mil secretos que revelar. Pero todo será dicho a su tiempo. Para terminar compartiré dos cosas importantes. Un secreto y una muerte. Vamos a ver. Aquello que siempre discutía con el emperador cada que se sentaba para jugar un poco. Porque disfrutar de los juegos de guerra era un gustillo que se daban cada cierto tiempo. Según Malkador la herejía o bueno no la herejía en sí sino la necesidad de una guerra civil era algo que debía suceder sí o sí. y dicho por qué quiero saber. No todos los primeros podrían vivir en un universo de paz y estos necesitaban ser eliminados. Mientras que los que queden atrás serían debilitados para permitir un gobierno galáctico a manos de los propios mortales libres de los dioses del caos para alcanzar su verdadero potencial. Lo planearon miles de veces en todas ellas el señor de la guerra era el architraidor. Era su destino. Destino de oro. Pero no era su destino hacerlo apoyado por los dioses oscuros ni mucho menos arrastrar a tantos primarcas junto a él. Eso fue una completa grieta en su plan se les escapó de las manos y ahora debían enfrentar las consecuencias. Pero también confesaron las consecuencias que se habían alejado demasiado de sus lugares originales. El plan todavía podía funcionar. El emperador sabía que los refuerzos estaban por llegar y le dijo a su querido amigo que debía prepararse. Pronto se llevaría a cabo el movimiento final. ¿Cuál era el plan original del emperador, Leo? ¿Cómo es que estas piezas seguían alineándose? ¿Qué tanto estaba exagerando? Solo para mantener a todo el mundo todavía concentrado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al final llegó el momento en que el emperador de la humanidad debía enfrentarse al architraidor. Por lo tanto, solo existía un hombre capaz de sentarse en el trono dorado y tomar el lugar del emperador aunque sea por un momento. Malkador se despidió de los primarcas recordándoles lo orgulloso que estaba de ellos dándole un último adiós a su querido amigo. Un solo hombre se enfrentó entonces a los cuatro dioses del caos a la verda. solamente solo deteniendo con la pura fuerza de su voluntad a las huestes infinitas de demonios. Se dice que cuando Malkador se sentó en el trono dorado todos en el lugar sintieron una enorme e inhumana tristeza. Pensaron que esta tristeza era un eco psíquico de Malkador pero pronto se dieron cuenta que esta provenía del mismísimo emperador el cual con un rostro inamovible irradiaba la masa absoluta de las miserias al ver el sacrificio de su querido amigo demostrando que el maestro de la humanidad aún guardaba algo de esta muy en el fondo de su corazoncito. Que triste la vaina porque contemplen el más grande sacrificio de nuestra era Malkador el sigilita ha dejado de existir de ahora y por los siglos a venir será siempre conocido como Malkador el héroe el proceso destruyó el alma misma de Malkador impidiendo su resurrección en caso de que de verdad haya sido un perpetuo pero aún con su espíritu siendo desgarrado de lo más fundamental de su ser logró aguantar para ver al emperador regresar al trono dorado luego de su batalla con Horus el último verdadero acto de Malkador según los registros antiguos fue dar la última porción de su energía al emperador desapareciendo de la misma existencia y permitiéndole al maestro de la humanidad dar sus últimas palabras al imperio Malkador ha muerto un sacrificio más allá de que cualquiera de nosotros se hubiera imaginado un erudito un diplomático y un amigo el imperio lo ha olvidado con el pasar de las eras pues este siempre vivió en las sombras menospreciado por su imagen de anciano de crédito pero su memoria siempre vivirá en aquellos como la vida real señores su influencia seguirá protegiendo la humanidad incluso en los siglos por venir siendo un único hombre que logró desafiar a los mismísimos dioses a la verga no me coño publicidad de mierda ah no bueno amigos este video es un poco duro porque se perdió el más grande de los héroes bueno sin más que decir gracias por ver y nos vemos un poco ¡Gracias!